No pienso salir de su cuarto en todo el día, ¿viste? Sí, a mí no me da contra. Y yo estuve todo el tiempo buscando en internet. Y cada cosa que encuentro es peor que la otra. Estoy espantada ya. ¿Querés que comamos algo? Claro. Voy de casa. ¿Cómo que te vas de casa? Sí, me voy. No me mires así. Si se está así es por culpa nuestra. Esto es una mierda. ¿Esto es una mierda, me decís? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos te borrás y me dejás a mí con este quilombo? Sí, no sé. No, no sé, no. Si te vas de esta casa te lo llevas con vos. No, ¿dónde lo vuelve a llevar? No sé. Hacete cargo, es tu hijo. No podemos estar así. No, vos no podés estar así porque te querés ir a coger a esa puta. Ya que está. Ya me la cogí. Me la voy a seguir cogiendo. ¿Estás contenta ahora? Yo no puedo creer. ¿Vos te pensás que yo no tengo un límite? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me odiás así? Ah, ya sé. Vos todavía pensás que César no es hijo tuyo, ¿no? ¿Es eso? Ay, no puedo creer lo pelotudo que sos. Madurá, crecé. Las cosas son como son por más vueltas que le quieras dar. ¿Cómo son? ¿Y cómo son? Decime vos cómo son. ¿Qué, la tenés re clara? Lo que tengo re claro es que vos sos un hijo de puta. Te la das de la gran persona, pero sos un hijo de puta. Puede ser. Yo me acosté con un tipo. Fueron tres, cuatro, cinco veces. Uno que no conoces. No me vas a decir nada. Te estoy diciendo que me acosté con un tipo, Ricardo. Te estoy escuchando. ¿Cuándo te vas? No sé, mañana salgo a buscar algo. ¿A dónde? No sé, clara. Ella te hace algo, ¿no? ¿Qué cosa? Nada. Si ella te hace algo, algo en la cama, algo que yo no te hago. Decime, ¿qué es? Talá. Yo no puedo creer lo pelotuda que soy todo este tiempo. Pero esto se termina hoy, Ricardo. Te va a costar muy caro, muy caro te va a costar todo esto. Te va a costar todo esto. Gracias.